En otras informaciones, bueno, pasó la Navidad, una fecha que obviamente reúne a la familia y hay una linda actividad. Vamos a ver estas imágenes, ya que hace varios años la iglesia Wesleyana, Cristo es la única respuesta de una iglesia evangélica, bueno, realiza una fiesta de Navidad para todos los niños que son vecinos a la iglesia, no haciendo distinción si son o no cristianos evangélicos, todos y todas son bienvenidos, especialmente los niños a disfrutar de una entretenida tarde donde los hermanos de la iglesia se esmeran por darle una once y entregar también un pequeño presente con mucho cariño a todos los pequeños del hogar. Queremos comentarles que esta fiesta ya se viene realizando por varios años consecutivos y se realiza gracias también a las donaciones que vienen desde el extranjero, desde Estados Unidos, lo que también demuestra el verdadero sentido de la Navidad, obviamente, de generar un momento para poder compartir pequeños presentes y para dar una sonrisa a los más pequeñitos en torno a la Navidad, el nacimiento del niño hundió. Vamos a revisar los detalles de esta importante actividad y bonita por los demás en las siguientes declaraciones. Ponga atención. Muy bonita, muy agradecida porque invita a muchos niños del sector para que vengan a recibir un regalito y a pasar un bonito momento junto a sus compañeros, gente del sector. Es muy bonito el evento que hacen. Bueno, este es un evento que realiza la iglesia y nos discrimina a gente que sea evangélica, católica, lo mismo, todos los vecinos son bienvenidos. Sí, todos los vecinos. De hecho, niños que no vienen, igual los invitan si son del sector, niños que pasan por acá igual y les dan un regalito y los invitan a tomar, a servirse algo, un tecito. ¿Algún agradecimiento? Sí, a la iglesia, muchas gracias por invitar a mis niños, que ellos se van felices con su regalo y su bolsita de dulces. Así que sí, muchas gracias a la iglesia por esto que hacen, es muy bonito. Me parece muy bien, la verdad, porque para Navidad igual los niños necesitan un regalito y nada, pues muy agradecida. ¿Algún agradecimiento que quieras dar? Sí, a la iglesia, a todos, porque igual a personas que no tienen o para darle regalos a sus hijos, los invitan a todos en general y me agradecida. Dulces, un libro, una paletita de estos, juguetes y un anillito de este. Oye, ¿qué te parece esta actividad? Bien, bonito, los niños que no tienen plata, sus papás vienen para acá a darle unos regalos. Mira, esta es organizada por nuestra iglesia, Cristo es la única respuesta, es una actividad que hacemos casi todos los años. Esta es una bendición que a nosotros nos llega de Canadá, son unas cajitas que vienen preparadas para entregarle a los niños de la comuna. Ya vienen listas, vienen preparaditas para entregárselas a los niños. Así que nosotros todos los años hacemos esta actividad que para nosotros es una tremenda bendición, de poder bendecir a niños, sobre todo de escasos recursos. Este año participaron más de 50, más de 50. ¿Para usted, me imagino, gratificante también realizar este tipo de actividad y más ahora en Navidad? Sí, una actividad, bueno, para nosotros es muy hermoso, muy lindo, porque como iglesia estamos para bendecir, para bendecir. Entonces, esto para nosotros es algo muy lindo, muy lindo de compartir con los niños. Gracias.